¿Qué hacer cuando una mujer te cancela la cita? Bienvenidos a un nuevo video de Shimshan. Hoy vamos a hablar cuando te llega ese mensaje de la mujer que te dice Me vas a matar, pero no voy a poder ir a la cita, o no puedo, al final me surgió algo, etc. Te cancelan la cita. Bueno, en este video te voy a dar tres opciones para tomar acción después de que te digan esto, qué es lo mejor que podés hacer. Ok, primero quiero que entiendas algo. Pueden haber diferentes motivos por los cuales una mujer te rechaza. Y esto lo vas a ver en una actitud muy particular que te voy a explicar en este pequeño detalle que te voy a marcar. No es lo mismo que una mujer te cancele una salida y que lo deje ahí y que inclusive antes en la conversación no venía invirtiendo mucho. No es lo mismo eso a una mujer que venía invirtiendo te cancela la cita pero te dice para la semana que viene tengo disponible tal tiempo, tal horario, tal día. ¿Por qué no es lo mismo? Porque esta mujer se está comprometiendo a verte y te está demostrando que sí está interesada, que por algún motivo cancela la cita pero que quiere verte. Entonces de este lado no solo hay interés sino que hay recepción e inversión que es muy importante que lo veas. Si te dicen por ejemplo me vas a matar pero no voy a poder ir y qué sé yo no te dicen nada más. Probablemente no le interesás porque está invirtiendo para avisarte que no va a ir. O sea tranquilamente hasta casi si quiere ni te avisa. Y hay mujeres que te avisan a último momento entonces mucho no le importabas. Entonces teniendo en cuenta estos dos puntos vamos a avanzar sobre qué tenés que hacer cuando una mujer te cancela la salida. ¿Qué hacen muchos hombres? Se enojan y dicen Mirá la verdad que mi tiempo vale y no está bueno lo que estás haciendo. La próxima avísame con tiempo entonces yo me arreglo. Algo así. Ya sea en audio, por escrito, pero se ponen a pelear con la mujer. ¿Qué subcomunica esto? Subcomunica que te afectó. Que estabas esperando el gran momento de la cita con ilusiones. Tenías a Disney en la cabeza y después se te baja la película porque ella te dice que no puede. Lo cual ella percibe que le estaba dando mucha importancia a ella. Y eso ya no resulta tan atractivo para ella. Sin embargo, con estas respuestas te vas a mostrar estable. No te vas a mostrar agrandado ni engreído ni soberbio, sino estable, tranquilo. Como que, bueno, sí, no pasa nada. Me da igual. Si te veo o no te veo, me da igual. Sigo con mi vida. No pasa nada. Esa es la actitud. La primera respuesta que te doy es Ok, voy a invitar a otra persona. Simple. Muchos hombres tienen miedo de decir esto porque piensan que están sonando reactivos. Y vos estás haciendo dos cosas. Número uno, enviando señales cruzadas porque no sabes si lo estás diciendo en joda o estás hablando en serio. Y eso queda a la duda. Y segundo, literalmente, le estás diciendo que tenés opciones. Pero no le estás diciendo Mirá, yo puedo salir con otra mujer, así que me da igual. No, le estás diciendo Ok, invito a otra persona. Tranqui. Como, ah, sí, no pasa nada. Sago con otra. Como relajado, ¿se entiende? Un tono relajado. Un tono tranquilo. Si querés le podés mandar un audio como Ah, ok, no pasa nada. Invito a otra persona. Tranqui. Y chau. Ese tranqui al final va a decir Pero, ¿me está hablando en serio? ¿Va a invitar a otra chica? ¿Cómo es posible? Y va a reaccionar. Pero, ¿cómo se va? No va a poder creer cómo te animaste a decir eso. Y eso es lo importante. Animarse a decir cosas que literalmente Te importan un carajo. Porque te mostrás seguro. Le decís como Sí, no sos tan importante. Me veo con otra. No pasa nada. Entonces, ¿qué hacer cuando una mujer te dice Me vas a matar, pero no voy a poder? Es como, dale, ok, tranqui, no pasa nada. Invito a otra persona. Chau. Simple. Número dos. Menos mal. Me surgió algo. Esto es importante. Muchos hombres Lo hacen naturalmente Que es Es la cuestión de De justificar Algo espontáneo Que les surgió a ellos Con la cancelación de la chica. Y eso está bien. No está mal. De hecho, le estás Dando el mensaje Que no era tan importante O que surgió algo más importante Que la salida Que si ella no cancelaba Vos la ibas a cancelar Ella le da la sensación De que si ella no cancelaba Vos la ibas a cancelar Por lo tanto Reacciona a eso Que vos le digas Uf Menos mal Porque justo me salió Algo re importante Es como ¿Qué es eso más importante Que yo? Otra vez lo mismo Le hace reaccionar Entonces No es ser reactivo Es hablar tranqui Como Uf Menos mal Vos sabés que me surgió Algo re importante Bueno, buenísimo Y listo Mandale un audio Así como No pasa nada Buenísimo Cortante Pero divertido Tranca Relajado Hablar relajado Como Lo más normal del mundo Esa es La actitud Que tenés que tener Con las mujeres La tercera respuesta Es Aceptar y amplificar Siempre decimos La mejor forma De pasar momentos incómodos Test de congruencia Confrontaciones O lo que sea Es Aceptando y amplificando Porque le demostrás Que no te importa Por lo tanto Si una mujer te dice Me vas a matar Pero No voy a poder ir Vos decís como Uf A partir de ahora Sos mi archi Mega Super enemiga Y me convierto En el hombre Hulk De lo enojado Que estoy Estoy verde Voy a romper Exageralo O sea No digas todo lo que dije Pero decíle A partir de ahora Te conviertes en mi archi Super mega Enemiga Prepárate Para la Para la muerte Que se yo Bizarria Porque de esa forma Le estás Contestando Como que No te importa Un carajo El no tener la cita Ella va a estar Con la actitud De perdón No voy a poder ir Podrecito Y vos como Jodiendo Como diciendo Ah si La cita Ah La cita Cierto Me había olvidado Es esa actitud Como No me importa Honestamente La cita No era tan importante Para mi día Tengo cosas más importantes Que hacer No tengo la cita Bueno Mejor Tengo otro plan Que tenía en mente Que casi lo cancelo Chao Simple Ok Entonces Con esta Con estas tres respuestas Vas a tener Mejores resultados Cuando una mujer Te cancele una salida Porque de lo contrario Si reaccionas Te enojas Si le decís Bueno Que día podés Estás siendo Demasiado gusano Y ella te pierde Todo el atractivo Ya no te ve más atractivo Por lo tanto No sirve Lo que sirve Es hacer Las respuestas Que te acabo De pasar Si te gustaría Ver más contenido De dinámicas sociales Como este Dejalo en los comentarios Y no te olvides Que tenemos La comunidad Exclusiva En donde tenemos Nuestra academia oficial De Jim Shan Academy En donde vas a ver Todos nuestros cursos De seducción Relaciones Masculinidad En donde vas a tener Una clase a la semana Conmigo Una clase a la semana Con Paul Dos clases semanales Con nuestros coach Y además La comunidad De Discord Muy importante Si querés estar En nuestra comunidad Tenés el link En la descripción Nos vemos en un próximo video De Jim Shan Abrazo